Aún no era yo de frondoso Para que digas que tome como marido venganza Que aquí por tu cuenta corre Que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche Del padre y no del marido La obligación presupone Me llevó frente a sus ojos a su casa Fernán Gómez La oveja dejan al lobo Como cobardes pastores ¿Qué dagas no vi en mi pecho? ¿Qué desatinos enormes? ¿Qué palabras? ¿Qué amenazas? ¿Y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes? Mis cabellos no lo dicen ¿No se ven aquí los golpes en la sangre y las señales? ¿Ustedes son hombres nobles? ¿Ustedes padres y deudos? ¿Acaso no se les rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? Ovejas son Bien lo dice de Fuenteovejuna el nombre Denme las armas a mí Pues son piedras Pues son tigres Tigres no Porque feroces siguen quien roba a sus hijos Matando los cazadores Gallinas A sus mujeres dejan que otros hombres gocen Usen falda en la cintura Porque llevan pantalones Por Dios Que voy a lograr Que solas mujeres cobren La honra de estos tiranos La sangre de estos traidores Y les van a tirar piedras Y landeras Maricones Amujerados Cobardes Que mañana Los adornen nuestras tocas y vasquiñas Solimanes Y colores